¿Qué es esto? Hola Lucas Hola Luciana, ¿qué haces acá? Igual, sea quien sea, no va a volver, eso espero Me gustaría ir a tu casa, así me presentás a tu papá, el embajador ¿Dónde vivís? Te estaba buscando ¿A mí? Sí, a vos, me caminé todo el barrio para encontrarte ¿Y qué querés?